Luego de montar una red multipartidaria y multimediática, con patas policiales, militares y jurídicas, eclesiales y nazis y fascistas, estas personas todavía tienen el tupé de divertirse de lo que han hecho. Bueno, yo creo que la cuestión debería ser al revés. Yo les pregunto a ustedes por qué llevan distintivos relacionados con el Che, con Cook, con Hernández Arregui, con Scalabrini Ortiz. Soy yo el que les pregunto a ustedes por qué se ponen distintivos de Rodolfo Walsh. Si ustedes son los primeros asesinos de todo eso, y de todos ellos, ¿por qué se ponen distintivos de Juana Zurduy, de la Tupac Amarú, o de Tupac Amarú, mejor dicho? ¿Por qué se ponen distintivos de lo que ustedes asesinan a diario, y lo asesinan con saña a diario? Ustedes festejan boicotear, llevan años festejando boicotear, llevan años festejando difamar, festejan cuando les sale bien un operativo de descalificación de alguien que ama algunas ideas puntuales, que sí son de izquierda. ¿Por qué ustedes no son los que son juzgados? Si son ustedes los que llevan 15 años o más en los medios, y no sé cuántos años en bancas, en gobiernos, y en un montón de unidades básicas, y en un montón de comunas como comuneros y demás. ¿Por qué no son ustedes los que son juzgados por los hechos en lo que han decantado, si han sido ustedes los que han cometido las acciones que despuntaron en esta actualidad? ¿Cómo es que quieren ahora tergiversar roles? Primero que nada, si me quieren llamar gato como cuestión de alguien que no tiene poder, entonces se asumen ustedes con mucho más poder que yo, reconociendo que son parte de un complot y que así se sienten poderosos, por más que sean un pelotudo pichi que anda por la calle junto a otros pelotudos. Lo que pasa que, ¡eh! que vivos que somos, somos parte del mismo complot, le podemos decir gato a otro. Bueno, a mí no me... a mí esa cuestión que ustedes ejercieron, como buscar soliviantarme y demás a través de ciertos calificativos que han aplicado, que son descalificadores además, y estigmatizantes, me demuestran que psicológicamente, en el análisis psicosocial de la cuestión política, una vez más tengo razón yo. Cuando ustedes dicen eso, lo que están haciendo es confesar que son partes del boicot de complotado, ¿no? Y esto es lo enormemente llamativo. Esto es lo enormemente llamativo sobre estas cuestiones. Primero porque eso de decirle gato a alguien se emplea o se utiliza cuando una persona es cagona, y si algo yo no soy, y queda claro por lo que digo, por lo que hago y por lo que he vivido, si algo yo no soy es cagón. En cambio ustedes sí son cagones. Ustedes sí son cagones. Y yo se los digo siempre esto a ustedes. Se ve que les molesta mucho, y por eso responde con esos sonidos guturales, y con esas expresiones que no significan una mierda más que que ustedes son una mierda. Ahora, como ustedes se cagaron encima y tergiversaron y empezaron a llamarle a Macri Gato para salir de la operación donde ustedes boicoteaban gobiernos de los cuales participaban, y ustedes boicoteaban sectores políticos de los cuales formaban parte. Entonces, dijeron, ya está, zafamos haciendo de cuenta que en realidad no atacamos nunca a nadie de izquierda y vamos para el lado del macrismo. Mentira, ustedes destruyeron las izquierdas. Entonces, como yo tengo memoria y recuerdo todas las tergiversaciones que hicieron, y conozco toda la mano de obra operativa que ustedes usan, yo quiero que quede claro esto a nivel internacional, porque internacionalmente hay muchas personas que también dicen ser de izquierda, y que también dicen amar la libertad de expresión. Cuando ustedes usan a Elena Pérez Mostajo, a Sol Pérez, a Tomás Pérez Bordria, habiendo parientes míos que se apellidan Pérez, y habiendo exnovias mías que tienen el apellido Pérez dentro de su familia, y usan a Calle 13 por el apellido Pérez, y usan a un pariente de Zuleta que se apellida Pérez, también una amistad mía, precisamente. Cuando ustedes hacen toda esa confabulación en los medios de comunicación, o cuando usan los Martínez, sabiendo en el edificio donde vivo alguien que se apellida Martínez, y diciendo que un pariente mío se casó con un Martínez, y sabiendo que la dueña de una pensión se apellidaba Martínez, y sabiendo que el de Wokra se apellida Martínez, y así sucesivamente, con el tema también de Martínez Dios y demás, y plan, plan, plan. Todas esas cosas que ustedes han llevado a cabo por muchísimos años, en ninguna de esas situaciones, y esto es lo que estuvo siempre a la vista, y por eso me asombra tanto la ignorancia, no hubo un solo gesto en todo el kirchnerismo ni en todo el FIT, donde ninguna parte, hicieron lo mismo con los Pérez García, con los García y demás, no hubo ningún gesto de ningún sector político que dijese, che, pará, claramente acá no hay ninguna casualidad. El mejor homenaje que podemos hacerle a Rodolfo Walsh es dejar de hacernos los boludos sobre que esto no está hecho a propósito, porque es claro que está hecho a propósito. Sería interesante que la única persona que está hablando de esto, que soy yo, deje de ser acosada, boicoteada y censurada por nosotros, por lo menos por alguno de nosotros, para mostrarnos diferentes al resto de las partes que se han organizado en esta vergonzosa cobardía. Pero no, ninguno de ustedes, ninguno de ustedes ha tenido ni la dignidad, ni el valor, ni la honradez de romper ese círculo vicioso. Y como yo anticipé durante muchos años, muchas veces, ese círculo vicioso iba a terminar en que se instituya no solamente un gobierno de derecha, sino una lógica moral de derecha, que es lo más desastroso que le puede pasar a toda izquierda. Y sin embargo, algunas izquierdas eso lo vivían como un triunfo sobre otras izquierdas a las cuales nunca le podían ganar. O sea que el triunfo ajeno lo viven como triunfo propio por parcialidad de conveniencia. Eso es ser un miserable de mierda, absolutamente de mierda. Pero no les molestó ser un miserable de mierda. Y lo curioso de esa miserabilidad de mierda es que todas las izquierdas cometieron esa miserabilidad de mierda en Argentina. A mí me parece fascinante que todavía tengan la cara durez de seguir haciéndose los pelotudos.